¿Sabías que en Serum se pueden importar imágenes de formato PNG y se pueden crear sonidos bastante bastante buenos? Por ejemplo, tengo este de aquí, que es un súper bass, un súper bajo, y lo hice simplemente importando pues una imagen PNG, cualquiera, nada importante. Ya después de añadir algunos efectos, algunas automatizaciones, tenemos algo así. Muy bien, primero voy a guardar el preset que está muy bueno antes de empezar a hacer uno de cero y explicarles cómo funciona esto. Perfecto, ahora vamos a reiniciar y ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes simplemente van a tener que irse a su folder de imágenes y pongan aquí la que ustedes quieran. Esta que acabo de importar es simplemente una imagen del programa de producción Bitweek. Tengo ahí un screenshot de formato PNG y bueno, cuando le doy play y lo escaneo, suena horrible, pero una vez que empiezas a hacerle cositas, ya empieza a sonar mejor. Entonces, ¿cómo es que está funcionando esto? Bueno, simplemente lo que hace Serum es convertir los pixeles de una imagen, que en este caso es formato PNG, no puedes importar ningún otro formato, y lo que hace ahí es que los convierte a samples y esos samples se juntan o esas ondas se juntan y se convierte en un wavetable. Y de cierta forma, con esta vista 3D, más o menos se podría dar un vistazo de cómo es que se ve esa imagen. En este caso, como es algo con muchos elementos, una foto con muchos elementos, no es fácil extinguir, pero por ejemplo, si pones una cara aquí, se va a poder ver. Entonces, la clave para poder sacar un buen sonido con una imagen es primero escanear. Primero vamos a bajar dos octavas. Si el sonido que tienes tú aquí, la imagen se convirtió en algo muy alto, con un pitch muy alto, bájale dos octavas. Luego tenemos que escanear y ver dónde podría sonar bien y automatizar eso. Esa parte de ahí suena bien, así que voy a agarrar el elefón y voy a hacer esto. Al parecer la mejor parte es aquí en medio. Digamos que vamos a utilizar esto. Ahora ya podemos empezar a insertar efectos. Por ejemplo, ¿qué tal si probamos distorsión? Creo que esto de aquí está bastante bien. Ahora vamos a ver qué tal suena con 2 de unison. Como que 2 de unison queda bien, más arriba no. Vamos a añadir un sub. Dos octavas hacia abajo. Y ya tenemos un bass que está sonando más suculento. Vamos a ver qué más efectos le ponemos. Podría hacer algo así. Cártelo un poco de reverb. Muy bien, un ecualizador no quedaría mal. ¿Qué tal así? Lo podemos hacer apelar un poco. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. bueno no he hecho gran cosa más que añadir cuatro efectos un filtro y un subosilador y ya suena de hostia tío a poco no así que bueno yo lo que les recomiendo es de que prueben esta sección o sea es la forma más fácil de obtener wave tables en vez de que ustedes se pongan en los editores hacer algo súper complejo a moverla y porque no importan imágenes hay billones de imágenes en internet todo tipo de imagen te va a dar un resultado diferente así que bueno denle una probadita se lo recomiendo